Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien Y bueno, vamos a hacer un video más No he subido videos antes porque, bueno, he estado trabajando, he tenido cosas que hacer Mi vida normal, como cualquier persona Pero no por eso voy a dejar de subir videos para ustedes Así que, vamos a hablar acerca de una serie que está de moda Y me encantó, yo dije, wow, esta va a ser la mejor serie que voy a ver Porque no me gustan las series, pero me encantó como es que han hecho los resúmenes Como es que han hablado acerca de esta serie Y ha salido en todas las plataformas, en Messenger, en Instagram, en Facebook Y bueno, en TikTok también Y bueno, vamos a ver cómo está Ay, me siento emocionado porque va a ser la primera video reacción que voy a hacer, chicos Espero que les guste Y vamos a empezar, así que Yo espero que me asombre porque no he visto la serie Así que quiero ver cómo es que está hecha Porque dicen que tiene juegos de niños, dicen que tiene muchas cosas Pero yo necesito verla ahora, ahora Y tú y todos ustedes van a ayudarme a verla Así que chicos, vamos a ver Un ratito, antes de seguir con la serie Vamos a hacer esto He traído esto como para sentirme parte de esta grandísima serie Así que voy a ser uno más de los que son de los juegos O sea, los que hacen ese tipo de sanciones Así que uno más de los trabajadores ¿Ya? O voy a ser el líder Yo soy el líder versión amarillo por mi cabellito Así que Yo estoy seguro que con esto Vamos a poner en vida este juego Para sentir la emoción, ¿ya? Porque así nomás no la voy a sentir Así que chicos Empecemos Se even Ajá Como una carita de cumpleaños Al intentar escapar de unos tipos a los que les debía dinero El señor entonces Con el poco dinero que le quedó Le termina sacando un regalo a su hija De la máquina de peluches Entonces de regreso a su casa Se encuentra con un chico Este le entrega una tarjeta con un número de teléfono Y le dice que si quiere ganar dinero Que lo llame Jihan se va a su casa y al llegar le cuentan que debe ganar mucho dinero para recuperar a su hija Y es su mamá Si no su ex esposa se la llevará del país Así que decide llamar al chico para que le ayude a ganar dinero y quedan de verse Entonces Jihan entra a una camioneta y se lo llevan a un lugar desconocido Donde se encuentra con otras 455 personas que también necesitan ganar dinero En ese momento llegan varios hombres vestidos de rojo y les explican que deberán jugar a 6 juegos en 6 días Y que los que ganen recibirán mucho dinero Luego se va a firmar un contrato donde dice que pase lo que pase no podrán dejar de jugar A menos de que la mayoría de jugadores quieran renunciar Después llevan a cabo la primer prueba Antes de seguir con ese video, o sea He visto que están escogiendo a las personas que tienen problemas financieros Problemas económicos Y que, bueno, el chico, el personaje principal es aquel que tiene su madre Que, bueno, él no tiene dinero y aceptó el juego Y entró al juego Es lo que yo entiendo Este... y bueno Veo que hay varias personas más que tienen el mismo problema económico Porque hay gran cantidad de dinero O sea, yo me... yo diría ¿Jugaría o no? O sea, está en riesgo mi vida Y en el otro también está el dinero O sea... Ay, no sé Pero... Bueno, sigamos viendo Si está en caminar de un punto a otro Solo cuando una muñeca robótica no los vea Si se voltea deben de quedar... Esta es la muñeca que yo vi en TikTok En Instagram, en Facebook Es la muñeca que... Que... Mira, acá en Perú... Bueno, yo soy de Perú ya Para que ustedes no sepan Para los que no saben Y los que sí saben Acá en Perú hay un juego parecido a este Que se llama Juego de las escondidas Es... Una chica se pone así literal en la pared O un chico Y... Cuenta hasta 30 O hasta 20 Y todos se tienen que esconder Yo me escondo por aquí Por allá Por todos lados Y... Ella tiene que buscar a los que le esconden Y si... Por ejemplo Me... Me descubren a Juan Supongamos cualquier persona Este... Juan... Este... Tiene que ganarle a ella Para tocar la pared Donde está contando ella Pero si ella le gana a Juan Y toca así Empayado Entonces Juan pierde En esa casa moriría Uy, sigamos viendo Tienes sensores Tienes sensores Claro Entre ellos también Yuhan Capítulo 2 Grupo de terminar Yuhan Todos los sobrevivientes Que son la mitad De los que eran antes Son llevados de nuevo A una habitación En donde vuelven a aparecer Los tipos de rojo Para felicitarlos Por haber ganado El primer juego Las personas Empiezan a decir Que se quieren ir a casa Y los tipos de rojo Dicen que harán una votación Y si la mayoría Quiere retirarse Entonces los dejarán ir Pero no sin antes Mostrarles todo el dinero Que pueden llegar a ganar Si deciden seguir jugando Empieza la votación Y solo por un voto Gana que se retiren del juego Así que todas las personas Son llevadas de nuevo A sus casas Yuhan Lo primero que hace Es hablar con la policía Y decirle sobre la matanza Pero no le cree Obviamente Yo oí a eso Entonces las diferentes historias De algunas de las personas Que participaron en el juego Esta es una chica Que es carterista Es decir Roba dinero Que necesita pagar Para que traigan A sus padres De otro país Y así Casi dice chora Está también un empresario Que debe mucho dinero Un matón Que le debe a la mafia Un extranjero Que necesita dinero Para irse a su país Con su familia Un viejito Que le queda poco tiempo de vida Y el señor Gijan Que ya conocíamos Todos ellos Y más personas Reciben una invitación Para volver a entrar al juego Y así ganar dinero Otra vez Si yo me fui del juego Un ratito Si yo me fui del juego Para que entraría al juego O sea No entiendo O sea Ok Si me pongo en posición De ellos Sería porque necesitan dinero Y me imagino Que si yo Entro al juego Sabiendo de que Mi vida está en riesgo O si me explican Que mi vida está en riesgo Y yo regreso A ello Es porque mi vida Debe ser Un desastre Fuera de ese juego Es la única razón Por la cual Yo entiendo Para que ellos regresen Porque Es su vida Pero Vamos a ver Vamos a ver Como va Deciden volver a entrar Capítulo 3 Los llevan de nuevo Al mismo lugar Pero esta vez Vemos que un policía Logra seguirlos E infiltrarse Disfrazándose De un hijo Hay un policía Hay un policía Pues al parecer Este busca a su hermano Quien también recibió Una invitación Para jugar en ese sitio Los participantes Empiezan a hacer equipos Entre ellos Para apoyarse Y Jihon Se junta con el empresario El extranjero Y el viejito Al día siguiente Los despiertan Membrano Y les dan de desayunar Para luego llevarlos Al segundo juego En el cual Los ponen a elegir Entre cuatro figuras Un círculo Una estrella Un triángulo El segundo juego El extranjero El círculo El empresario El triángulo El viejito La estrella Y Jihon El paraguas Luego les dan a cada quien Una cajita Ya eso si vi Ay no O sea Guau Entonces El juego Consiste en que Con una aguja Deberán recortar La figura Claro Para sacarla Dentro de un límite De tiempo Así que todos Rápido Comienzan a picar La galleta Para cortar Rápido 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 Luego de unos minutos Algunos van superando La prueba Mientras que otros Son eliminados Al quebrar su figura Jihon Jihon Por su parte Tiene la tarea Difícil Ya que Él eligió Un paraguas Pero faltando Un segundo Logra cortar La figura Un segundo Wow Que emocionante Que emocionante Porque son juegos De niños Y también Hay bastantes Emociones Hay drama Bueno Corea se caracteriza Por hacer bastantes Películas Con mucho drama Con mucho sentimiento Donde yo lloro O ríes O te enojas Pero acá veo Bastante Bien trabajado Un juego Para adultos Un juego Para adultos O sea Un juego Para adultos Para que veamos Adultos Con sangre Bueno Sigamos El 4 El 4 Haciendo que 5 personas Se queden sin comer Así que empieza Una discusión Donde terminan Matando a una persona Uy no Se supone que Tienen que morir Bueno No tienen que morir Pero al menos El intento De morir jugando No de esa manera Pero se entiende Porque hay gente viva Que quiere Hacerse pasar De los que más saben Los más ratas Como dicen acá Que pues Quieren tenerlo Todo por el camino Más fácil Ellos siempre terminan Pero vamos a ver Como sigan Más dinero ganarán Así que esa noche El equipo del matón Decide organizar Ah mira ojo Contra más muertos Más dinero A esa bola A esa esfera Donde hay bastantes Miles y miles Yo me imagino que hay A ver Si no tengo entendido Son 45 millones de wones 45 mil millones de wones Son como 28 millones de dólares Si no me equivoco 23 Por ahí Veintitantos millones Millones de dólares Una matanza Para así generar Más dinero En ese momento Todo se vuelve un caos Donde se matan Unos contra otros Y el equipo que fijan Decide cuidar A la chica de pelo corto Haciéndose así amigos Luego de un rato Los hombres de rojo Van a detener la pelea Para luego Llevarse los cuerpos De los muertos Al día siguiente Se llega a la hora Del tercer juego En donde tienen que formar Equipos de 10 personas Así que un total De 8 equipos Luego les explican Que el juego consiste En que dos equipos Se enfrentarán Tirando de una cuerda Y que el equipo Que sea más fuerte Será el ganador Jalar la cuerda El equipo del matón Es el vencer Mira acá en Perú También hay un juego Parecido a este Que es jalar la cuerda Se pone un grupo De chicos De chicas Mixto En otro grupo Y ambos Pues tienen que Jalar O tener más fuerza En este caso Yo veo que Cada el que gana O el que ganaría Este juego Es el equipo Que tiene más fuerza Bueno Vamos a ver Que pasa Mientras que el otro Cae muriendo De la caída No O sea Pero no No Espérate Claro Está el viejito Una mujer Es increíble O sea En un juego Ganar Bueno Un juego De cuerda Que ganen Mujeres Y un viejito Es Hay que ser Bastante Inteligentes Técnicas Para poder hacer Este tipo de juegos Se lo merecen Sigamos Además porque Se me hacía complicado Que murieran Porque ahí estaba El personaje principal Y no creo que Cabría Tan rápido ¿Vendían los órganos? ¿Vendían los órganos? Joder Joder Pues hombre A ver si hay algo Sobre su hermano Y se descubre Que este jugó En el 2015 Y que fue Uno de los ganadores En tanto Su hermano Del policía Era un ganador Wow Empiezan a buscar Al policía Mira Vamos a los 6 minutos Y ya Hay bastantes historias La historia del viejito La historia de Wuhan Del chico La historia de la chica De la flaquita Con su hermanito La historia del policía ¿No? Y su hermano O sea Hay bastantes historias Dentro de todo De toda la serie Y aparte que hay muertes Y hay misterios Y eso me gusta Me gusta cuando hay misterios Y cuando no hay Cómo descifrar La película Mira Para mí Una película Es película Cuando tú No sabes Qué es lo que va a pasar Es una película Anótalo Vamos Ya saben que hay Alguien infiltrado ahí Capítulo 6 El policía Toma fotografías De los documentos Y luego se esconde Para que no Lo encuentren Obviamente Tiene que grabar todo Yo grabaría todo Al reto número 4 En el cual les piden Que formen equipos De a dos personas Ok Ya Seguimos Ajá Al terminar de formar Las parejas Los llevan al campo de juego Y les dicen que jugaron A las canicas Yo jugaba a canicas De chiquito Me gustaba bastante De jugar a las canicas Había varios juegos de eso Empieza el juego Y el extranjero Que había hecho equipo Con el empresario Le empieza a ganar a este A pesar de nunca haber jugado A eso Ajá El empresario entonces Le dice que tiene una idea En la que ambos pueden ganar Le dice que esperen A que se acabe el tiempo Y quizá ninguno De los dos muera Uy no Son amigos Su bolsita con las canicas Para hacerle un collar Y así no se le pierdan Pero aprovecha la oportunidad Para quitarle sus canicas Y echarle No No Que tramposo Que tramposo Mentiroso No El empresario No confían en nadie Chicos No confían en nadie El viejito El viejito No Pobrecito Todas las partidas Hasta que el pobre señor Solo le queda una Ajá Es entonces Que el viejito Le dice que sabe Que le estuvo haciendo trampa No El viejito sabía Y le dio su vida El viejito sabía Que iba a morir Con el chico Y le dio su vida Yo me sentiría mal Si me dicen eso Y el otro se pasó De pendejo De De Bueno De rata Para su propio amigo Sacrificarlo Bueno Se podría entender De otro lado Es tu vida O la vida Del otro Pero Si lo dejamos a un juego Siempre tiene que andar El que mejor sabe hacerlo Bueno Sigamos Mira yo Hasta ahorita Estoy como que Medio molesto Incómodo Porque O sea Le hubiera tocado Viejito A otra persona Porque a él O sea Ay no Y el otro El chico El indio Creo No sé Era Pues se veía Que empezaba bien En la película Y Murió Bueno Sigamos Quedan 17 Participantes Entre ellos Guijan La chica De pelo corto Ajá La chica Y el matón El empresario Y el matón Me encantan las máscaras Estos al parecer Son millonarios Que vienen a apostar Y a ver los siguientes juegos Por su parte El policía Se roba un disfraz Y se hace pasar Por un mesero Mira el policía El policía Es una historia Distinta Porque está Fuera del juego Y está Tratando Descubrir Cómo es que El juego Se ha originado Y cómo es que Se está haciendo Porque Él cree que Es ilegal El juego Obviamente Es ilegal Porque hay muertes Y Parece que Está hecho Para entretener A los Millonarios O empresarios Clientes De esa persona O a ese millonario Quien hace todo Ese juego Es lo que yo entiendo Hasta ahorita Vamos a ver Que sigue Te emociona Un puente Un puente Un puente de vidrio Un puente de vidrio Hay dos tipos de vidrio Si tienes que saber Cuál es Cuál para que tú vivas El matón murió Con la chica Bien hecho Que muera Ya Ay 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 Wow Bueno A menos Yuhan Se está salvando Yuhan Yuhan Tienen una discusión Pues este En el juego anterior Aventó a alguien Haciendo que muriera Solo para beneficio propio Mientras que vemos Que la chica Tiene una herida Uy La chica está herida La chica está herida En tanto El policía Llega ¿Cómo va a terminar esto? Sin embargo Es pronto alcanzado Por los hombres de rojo Y por el líder De la organización Es entonces Que el policía Le pregunta Quien es él Y el líder Se quita la máscara Dándonos a conocer Que se trata Del hermano Del pot Un ratito Voy a sacar El título Joder O sea Me he quedado En shock Lo voy a canalizar Resulta que el hermano Del policía Quien ha estado Investigando Toda esta Todo este Juego Que es lo que se hace Y como es que Se logra hacer Sin que nadie Se entere Existe un líder Descubre el policía Que ese líder Es su hermano Y su hermano Es el que había ganado En el juego anterior Entonces ¿Qué hacía su hermano ahí? Es la gran pregunta ¿Qué hacía su hermano ahí? Sigamos Policía El que tanto buscaba El policía Le pregunta a su hermano ¿Por qué hace todo eso? Pero este no le responde Y en cambio Le dispara Tirándolo al mar Entonces A los tres participantes Que quedan Les dan un cuchillo Murió el policía Chicos Si saben Que hace Si el hermano ahí Responde en los comentarios Denle like Suscríbanse Guay La chica murió Lo mató El otro Lo mató El otro Canijo Lo mató Se llega a la hora Del último reto Llamado El juego del calamar En el cual Ves que hay emociones Ves que me da ganas De llorar Porque este hombre Mató a una mujer Indefensa Y lo peor es que estaba Estaba herida O sea Ella pudo haber muerto De otra manera La conciencia Tantas muertes Que tenía su conciencia El hombre El empresario Se mató Porque O sea Él ha matado A todas las personas Para salvarse Él Y su conciencia Lo ha estado Acusando A él Y él Lo único que ha hecho Llegar a ese momento Del juego Es decir Ok Ya mató Todo el mundo No voy a ver A mi mamá Habiendo matado Todos Y me mato Me mato Guay Ya Sigamos Ganó 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 Guay 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 Pasa un año Y vemos que Jihan parece un vagabundo A pesar de todo el dinero Que ganó Pues se siente muy solo Y triste Obviamente Ver tantas muertes Ver tantas Tantas asesinatos Es muy traumático Para cualquiera Que en realidad No había muerto Pero no solo eso El viejo no había muerto No puedo creerlo El viejo no había muerto Es algo increíble Es algo increíble El viejo no había muerto Luego de decir esto Le da las gracias Por haber jugado con él Jihan decide ir a visitar Al hermano de la chica De pelo corto Y se lo lleva Se pintó el cabello A la mamá del empresario Para que lo cuide Si Y además le deja Un maletín con dinero A la señora Para que no le falte nada Wow Bueno me encanta su peinado Se ve súper Muy cool Muy cool Increíble Increíble chicos Increíble Yo lo que le digo Es que me he quedado Así Así Con las No En Nervios en punta Eh Ah Que les puedo decir Chicos Suscríbanse Denle like A este video Si les ha gustado Comenten Que pasó con el señor Porque El millonario Este Era visito Y Comenten también Que pasó Porque el hermano Del policía Era el líder Y como es que será La segunda temporada Porque Wuhan Regresó Y no sé si regresó Al juego O no regresó Al juego O que hizo Vamos chicos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!